Comenzamos con la información más sobresaliente y es que los sectores médicos y cívicos consideran que la fecha de los comicios subnacionales deben postergarse ante el inminente ascenso de contagios. Mientras tanto, parlamentarios y autoridades aseguran que se regirán a lo que determine en este tema el órgano electoral. Ante el rebrote de contagios por coronavirus, suman las voces que piden la aplicación de una cuarentena rígida y la postergación de los comicios subnacionales. Este es el caso del CEDES, el Colegio Médico y el FECIRMES. El CEDES no autoriza o desautoriza estas situaciones. La autoridad competente es quien corresponde en el tema electoral, pero nosotros damos las recomendaciones de lo que se debería o lo que no se debería hacer. Esta tasa de aumento que está siendo tan agresiva, que no está dando lugar a que ningún centro hospitalario llegue a tener todas las condiciones para poderle dar atención. No vemos prudente que por esta campaña electoral haya una desobediencia civil tremenda, lo que son las aglomeraciones de las campañas políticas y todo eso. De la misma forma, desde la Casa Cívica Cruceña manifiestan su apoyo a la postergación de la elección de alcaldes y gobernadores a escala nacional. Se trata de hacer un buen estudio serio, pero tiene que ser rápidamente, por lo que la pandemia nos está atacando de manera fuerte y agresiva. Este virus es mucho más contagioso. Debería, la elección del 7 de marzo debería ser postergada. De la misma forma, este debate se abrió entre representantes y parlamentarios de fuerzas políticas. Si un comité científico define postergación de elección, suspensión de actividades políticas proselitistas, nosotros vamos a estar de acuerdo. Si se tomara la determinación de suspender el proceso eleccionario, de suspender la campaña, nosotros aceptaremos, obviamente, la determinación del órgano electoral. No debería postergarse las elecciones subnacionales. ¿Y las campañas qué debería pasar? ¿Deberían postergarse? No, las campañas se tienen que seguir con bioseguridad. Ustedes están viendo, venimos de unas elecciones nacionales con bioseguridad. Desde la gobernación cruceña, Rubén Costas manifestó que la decisión está en manos de las autoridades electorales. Creo que es un pedido sensato y prudente. Aunque aquí podemos decir, bueno, pero si aquí están haciendo campaña. En todo caso, aquí nosotros no estamos haciendo campaña. Yo digo que los actores primordiales y principales son los epidemiólogos, son los colegios médicos, son la gente que tiene el conocimiento. Este 7 de enero, a dos meses de la fecha pactada de las subnacionales, Salvador Romero, presidente del órgano electoral, ratificó la jornada de votación. El gobierno supremo electoral está llevando adelante sus actividades con normalidad, así como los tribunales departamentales. Estamos cumpliendo con todas las actividades del calendario electoral y estamos también preparando todo el material para llegar en las mejores condiciones posibles el domingo 7 de marzo, que es el día de la elección. Por su parte, autoridades de gobierno manifestaron que no contemplan una cuarentena estricta para enfrentar el rebrote. Sostienen que las gobernaciones cuentan con recursos para hacer frente a la enfermedad. El gobierno no está trabajando en una lógica de cierres, de cuarentenas y de aislamientos generales. La economía hoy en día está en un momento muy crítico, muy, muy crítico. En ese sentido, se está trabajando todavía bajo una lógica de no cierres, de no cuarentenas. Con 2.263 nuevos casos de COVID, el pasado viernes Bolivia alcanzó una cifra superior de contagios a la primera ola, a cuyo pico llegó a mediados de agosto de 2020. ¡Suscríbete al canal!